En Morelia arrancó el operativo de Semana Santa 2018, en el cual lo menos que quieren los morelianos es comentarios de descalificación del gobierno del estado, referente a los programas de seguridad que implementa el municipio capitalino, ya que lo que pide la ciudadanía es coordinación, comentó el secretario del Ayuntamiento Jesús Avalos Plata. Pese a los dimes y diretes, el Ayuntamiento de Morelia trabaja organizadamente con los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos y turistas. Este lunes 26 de marzo inició el operativo, en el cual trabajarán de manera permanente 750 elementos de seguridad y 90 cadetes, eso en las salidas de la ciudad y durante los Días Santos en el centro de Morelia. Asimismo, el coordinador de protección civil y bomberos, Eduardo Ramírez Canals, señaló que en la procesión del silencio se espera la llegada de más de 1.500 personas. Por eso, junto con la Cruz Roja, habrá tres ambulancias, una motobomba y una pipa de agua, así como 13 elementos de la Corporación de Prevención. El mensaje que quiere dirigir el Ayuntamiento de Morelia es que, en la Semana Santa, la ciudad es un destino seguro y atractivo para el turismo religioso, así como para cualquier persona que disfrute de los lugares coloniales y de su historia. Carla Yala, respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.